Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al raya del día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Y a besos yo te levante al raya del día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al raya del día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al raya del día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Que a besos yo te levante al raya del día Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando conmigo Que el niño perdure siempre al recorrido A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufiendo cualquier amortillo Te llama mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Que se cumpla nuestro idilio Soñando conmigo Ahora que es Navidad Willy prepara nuestro idilio Que nos vamos a parrandear Soñando conmigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verá lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda No existe rencor Solo un corazón que es para los dos Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Willy yo me felicito Por ser siempre como eres Por un juro de buen corrico Vuelve este aplauso ¡Ay, bendito! ¡Ahí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y que viva Puerto Rico! ¡Que viva! ¡Ajá! ¡Ajáín! ¡Ajáín! ¡Mujeres! Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero muy poco dar Lo mío fue romper aquel esquema Darme un sitio como compañera Dime ahora qué buscaste ya Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza a ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Ahí le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Por eso ella está conmigo Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella oscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora qué buscaste ya Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza a ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Una razón para vivir Ahí le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Y abrigué en su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Hasta el hijo que era tuyo Hoy no se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Que se escuche ese coro bien fuerte, Perú Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo no fue feliz Ella no es para ti Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú despertaste en su cuerpo vacío Yo le enseñé a descubrir el amor Porque le di algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques Que ella ahora está mejor Porque le di algo más Porque le di algo más Por eso está conmigo Conmigo se sintió mujer Y cuando le chanté a la calle Yo le brindé mi abrigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Me dice papá Ese niño A mí me dice papá Porque le di algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques No la busques Que ella ahora está mejor Por eso está conmigo Y cuando le chanté a la calle Y cuando le chanté a la calle Conmigo se sintió mujer Conmigo se sintió mujer Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Por eso está conmigo Yo le di algo más Por eso está conmigo Por eso está conmigo Por eso está conmigo Aprendí a quererme a mí Y es así Después de la tormenta Viene la calma Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechabas Terminar Así Yo solamente fui Le gusta Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romances Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que juguete Con mis sentimientos Tú con él Todo fue juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita Desperte Oye Miguel Don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdes El piso oscuro Si el amor aquel Tú con él Yo solamente fui Le gusta Para hacerle ver Tú con él Que tú podías Si tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen Y otros van Tú con él Mira mamacita Oiga lo perdiste Tú ven Tú con él Oiga Si mamita Mamita Que viste Música Es el agua que ha logrado despertarme y serte un hechizo de luna recorrer Música ¿Cómo pedirle al cielo que no aclaré más de los cuerpos que amé que me devuelvan a poder que no me deje quitar? Música ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad que los sueños son sueños y los noches real? Compartir el momento y hacerlo eternidad Música Y planear el momento como lo para llamar Música Música Eres el beso en la mañana despertándome susurrándolo y que está listo el café Música 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 ¿Cómo pedirle al cielo que no aclaré más de los cuerpos que amé que me devuelvan a poder que yo me deje quitar? Música ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad que los sueños son sueños y lo nuestro es real? Música 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 Un gran amor, un gran mujer, un hinchizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad, que los sueños son sueños, lo no es lo real Un gran amor, un gran mujer, un hinchizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas despertándome Un gran amor, un gran amor, un gran amor, un gran amor, un hinchizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Un gran amor y planear el momento como un loco viajar Y yo mujer, abandonado a enamorarme, por primera vez Un gran amor, un gran amor, un hinchizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad, que los sueños son sueños, lo no es lo real Un gran amor, un gran amor, un hinchizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas despertándome Un gran amor, un gran amor, un gran amor, un hinchizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Un gran amor y planear el momento como un loco viajar Un gran amor, un gran amor, un gran amor Un gran amor, un gran amor, un gran amor Para ti, por primera vez Un gran amor... Y es con stream, orgenza El Viralata.com 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 Un día Fue pasando el tiempo sin saber de ti Tu vida con la vida Nunca se crezó Pero esta noche Que te veo convertida en mujer Quisiera borrar el tiempo Y poder retroceder Y fundir tu vida con la vida Y que tu vida cont거�ra Y que nunca te entregué Y fundir tu vida con la vida Y perderme por los valles de tu piel Inventaron un universo de silencio entre los dos Donde viva siempre nuestro amor Y fundir tu vida Un hechizo de luna recorriéndome A la hora de enamorarme de una vez Y en la imagen que me estaba cuando la busqué La que lleva mi noche recorriéndome Un gran amor de una mujer Como me diga el cielo que no aclare más Que a la cuerpo que amé que me devuelvan Yo pienso que yo me dejé quitar Como manes de prisa ven de verdad Que los sueños son sueños y los dos es real Compartir el momento y hacer la identidad Y un año en el momento vamos a loco viajar Que en segundos minutos lloran de amar Y como anda a ver de ti no dejan de mar Es el mes en las mañanas despertándome Esturrando al ojo y no está listo el café La de amor de una mujer Es el agua que ha logrado despejarme Como hechizo de luna recorriéndome A la hora de enamorarme de una mujer Y en la imagen que me dejé quitar Como me diga el cielo que no aclare más Que a los cuerpos que amé que me devuelvan Algo de lo que yo me dejé quitar Como ponerme prisa ven de verdad Que los sueños son sueños y los dos es real Compartir el momento y hacer la eternidad Y un año en el momento vamos a loco viajar Que en segundos minutos lloran de amar Y como anda a ver de ti no dejarte más Gran amor yo mujer Me hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Gran amor yo mujer Me hechizo de luna recorriéndome La que lleva mi noche recorriéndome Eres la magia que tanto busqué Mi gran amor yo mujer Me hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber la verdad Que los sueños son sueños y los dos es real Un gran amor yo mujer Me hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en la mañana Despertándome Un gran amor yo mujer Un gran amor yo mujer Me hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer Compartir el momento y hacer la eternidad Un gran amor Y planar el momento como lo gobiar Y yo mujer Has logrado enamorarme Por primera vez Mujeres aquí Y los suegros Ya no están Aleluya Que cuando cae como de costumbre Te ha dado lo que tú me olvides Sé que yo no soy bueno Para ti Te ha prohibido omisionar mi nombre Aunque suena todo lo que sufres Deláncote de mí El espejo Que hay de mar en quererte Como yo te quiero Regalarte una flor Y viviré para ti Posorada tu alma Si busca consuelo o en mí Que hay de mar en amar Como yo te quiero Caminar de tu mano Moriré para mí Un mundo de amor Inventado por mí ¿Será caso que el cama Se enamoró Que a mis años Nunca tuvo un amor Que hay de mar en soñar Que hay de mar en reír Que hay de mar en ser joven Y vivir Que hay de mar en mamar Que hay de mar en sentir Que hay de mar en cantar Solo por ti Que hay de mar en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de mar en ser joven Y reír Baby I love you so much I miss you baby Where have you been baby Que te busque y no te encuentro Mi amor ¿Dónde tú estás baby? Que hay de mar en ser joven Que hay de mar en ser joven Cuando se adora Cuando se quiere Cuando se siente de esa manera El amor no tiene fin Que hay de mar en amar Que hay de mar en sentir Tu padre dice que me olvide Que te aleje de mí Que no soy bueno para ti Que hay de mar en soñar Que hay de mar en reír Que hay de mar en ser joven Y vivir Que hay de mar en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de mar en ser joven En cantar y en vivir Amor 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 ¡Suscríbete! 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 Vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, pa' qué llorar, pa' qué sufrir, empiezas a soñar, a reír. Voy a reír, voy a gozar, siempre baila y goza que la vida es una sola. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, siempre pa'lante, no mires atrás. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Quisiera poder hablarte, siempre cuando te amo, y abrazarte como antes. Quisiera sentir tu risa, ver a tocar en tus manos, siempre en mi vida, cada día. Quisiera verte despejando en el dedo mío, que yo me escuche para darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentira, fabricando fantasía, saldrá llorar, ni morir por tu recuerdo. Vivo más de esta hora, no mi cama está sola, saldrá a pensar. Pero encima, que en donde quieres estar presente, no he podido superar nada. Quisiera ganar el tiempo, que se me acabó y no diga, me arrepiento, lo siento. Quisiera sentir tu risa, para que no se olvide, no me pido contigo. Quisiera verte despejando en el dedo mío, que yo me escuche para darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentira, fabricando fantasía, saldrá llorar, ni morir por tu recuerdo. Vivo más de esta hora, no mi cama está sola, saldrá a pensar. Pero encima, que en donde quieres estar presente, no he podido superar nada. Tanta riqueza, que siempre deja, ese sabor amargo a mi conchichilla. Vivir sin verte, cuánto me duele, la vida va pasando y tú no vuelves. Vivo en un mundo de mentira, fabricando fantasía, no he escuchado tu voz ni tu risa. Vivo en un mundo de mentira, fabricando fantasía, no he escuchado tu voz ni tu despedida. Vivo en un mundo de mentira, sufro por dos, seis días y tres días, fabricando fantasía. Anillamente el dolor, Dios mío, que no se me quita, no se me quita, no se me quita. Fabricando fantasía, fabricando fantasía. Fabricando fantasía. Vivo en un mundo de mentira, fabricando fantasía. Adiós, apoyame. Vivo en un mundo de mentira, fabricando fantasía. No debería pensar, pero diva que tú te quieres dar presente Seguro mujer, que hoy eres feliz, que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él, no me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui les gusta, para hacerles ver Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Tú con él, aún recuerdas el romance que viviste conmigo Tú con él, yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él, todos los juegos que tuviste conmigo Tú con él, pero en ese juego yo me enamoré Tú con él, yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él, pero te lo juro, mamita, desperté Oye, Miguel, don Miguel, allá en Cali Tú con él, ya no recuerdas el piso oscuro y el amor aquel Tú con él, yo solamente fui la escucha para hacerle ver Tú con él, que tú podías y tú querías vivir sin él Tú con él, en el juego del amor, unos vienen y otros van Tú con él, diga mamachita, oiga lo perdiste, tú ve Tú con él, oiga y si mamita, mamita, ¿qué viste? Para complacer a nuestro público bello y querido La gente de Chifló Tómanme los brazos y háganme de amor Llegan mis sentidos de ti Con tu boca pequeña, dentro de la espina, dale un beso sin ti Quítame el aliento, al combate amada, no me dejes de pensar Lucha fuera de mi pecho, este amor que aún no le tengo Brígame, 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 brígame Gritarla para siempre hasta olvidarla Y el deseo que te muere mi corazón Una y mi boca como nos dicen que se saca Hasta olvidarla con tu amor Quédate a mi lado y dame tu calor Haz que me refuelve en ti Con tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, suélame, liberame De esta pesada y como dicen Hazme sentir Hazme sentir que en esta pesada y como dice Una y mi boca como nos dicen que se saca Arráncala de mi pie ¿Cómo dicen? Hazme sentir que en esta pesada y como dice Y en el vacío Y en el vacío Un adiós como otro dice que se saca Hazme olvidarla con tu amor Acompañame a creyente fuego en el amor ¡Hazme olvidarla con tu amor! Aunque esa amor es verdadero ¡Hazme olvidarla con tu amor! ¡Hazme olvidarla con tu amor! Y curooms en el vacío en el vacío ¡Hazme olvidarla con tu amor! Acompañame a creyenteanki Libérame, amándome, con deseos irrevocables Te brinda el amor, por favor, con tu amor Y con tus actos, defensa de mi licencia hasta que me guste Te brinda el amor, por favor, con tu amor Me lo cuenta, que tú es la llave de mi libertad Te brinda el amor, por favor, con tu amor Amar, 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 amar Te brinda el amor, por favor, con tu amor Hoy te agradezco el calor que has brindado en mi Te brinda el amor, por favor, con tu amor Pido un aplauso por el amor, que a mí me ha llegado Déjame tocar a la puerta de tu corazón Tú, tú quién es Eres tan bonita, pero mentirosa La luna y esos pasados en un ser Mi corazón se está muriendo sin querer Como la luna, como la luna brillaba en tus ojos Como el sol al diente, quemaba tu piel Y yo, quiero calcinarme en tus ojos Y yo, con besos te recorrí Y yo, que hoy sufra de esa edad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ahí ven Ahí ven Yo te necesito, mi amor Ahí ven Yo quiero entrar en tu ser Ahí ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus bebidos Ahí ven Yo te necesito, mi amor Ahí ven Yo quiero entrar en tu ser Ahí ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus bebidos Ven, quiere, ven Ven, conquítame Y yo, quiero calcinarme en ti Y yo, con besos te recorrí Y yo, que hoy sufra de esa edad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ahí ven Yo te necesito, mi amor Ahí ven Quiero amanecer en tu brazo Ahí ven Después de entregarme mi amor Desplomar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oírte, bueno Y aquí yo te quedaré Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Como la luna brillaba tu sabor Como ese nadiente Quemaba tu piel Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Quiero recorrer, quiero recorrer tu cuerpo entero Quien te llama y lleva a todo vapor Otra vez ¡Bien! ¡Bien! Quien me ven Compete a flores Y sus somos latinos Ven, quien me ven Para tu familia dorosa Voy a poner gozando Me necesito, mi amor No, 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 no Necesito mi amor, no puedo vivir Necesito tus caricias y tu pasión Necesito mi amor, me necesito mi amor No hay sufro de soledad, tu fuego quiero apagar Quizás ya quiero ser tan bonita, mentirosa En callas a los hombres, siempre cometida, cometida, mentirosa Necesito mi amor, para que venga te digo Necesito, para brindarte mi abrigo Necesito mi amor, para que me desespero Necesito, si tu cariño me muero Necesito mi amor, quiero estar a tu lado Necesito, y así viviré enamorado Necesito mi amor, no te digo yo quiero estar Necesito, y no poderme escapar Necesito mi amor, dime, dime como un niño Necesito, tu cariño es así Necesito mi amor, con ansias locas Necesito, y así viviré enamorado Deja de esa mesa, de esa mesa que provoca Encinta, pero mentirosa En callas a los hombres, siempre cometida, cometida, mentirosa Ven, por favor, quererme Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al raya del día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al raya del día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al raya del día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al raya del día Que a besos yo te levante al raya del día Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y que el niño perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Que el niño perdure siempre al llegar la noche Y me quedo en el vacío Sufriendo cualquier amor Y yo le llame a mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Que se cumpla nuestro idilio Ahora que es Navidad Willy prepara el tronco y el ruido Que nos vamos a parrandear Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda No existe rencor Solo un corazón que es para nosotros Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Willy yo me felicito Por ser siempre como eres Por un orgullo de Puerto Rico Jueves de aplauso ¡Ay, bendigo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, bendigo! ¡Ahí! 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 ¡Gracias! 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 Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia y el olvido ¡Gracias! Le fui poniendo Un poquito de amor Le fui abrigando En mi alma Y en el invierno me daba calor, para que no se la casara Y aquella flor hoy en duelo soy yo, y he prometido cuidarla Para que siempre estés cerca de mi, para que nunca se vaya 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 Y en el invierno lleno mi gatito de color Para que nunca se vaya Ay, cuando la vi me enamoré y me la llevé, me la llevé Y en el invierno me la llevé Y en el invierno me la llevé Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Y en el invierno me la llevé 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 Eres el beso en la mañana despertándome Susurrándolo y destalendo el café Mi amor, mi mujer Eres el amor de mi amigo despertarme Ser tu mechizo de luna lo corriendo Ven, no me enamoraré de tu vida a ver Como pedirle al cielo que no aclare más Que a los cuerpos que amé que me devuelvan A poder lo que yo me deje quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Y el momento ya es la eternidad Y en la realidad el momento como loco a viajar Hace dos minutos llorar de amar Y en cuanto a perderte y no dejarte más Así mi amor Escribo que salve Salud Salud Gran amor, mi mujer Eres el amor recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Gran amor, mi mujer Sol y sol y luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome Eres la magia que tanto busqué Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y saber de verdad, que los sueños son sueños, lo no es lo real Gran amor, tuyo mujer, hechizo de luna que corriendo a ver Eres el beso en las mañanas, despertándome Gran amor, tuyo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Gran amor, y planear el momento como un loco viajar Y yo mujer, a lo mejor de enamorarme, por mi estar a ver En la vida, y en la vida, y en la vida Gran amor, tuyo mujer, compartiendo el momento como un loco viajar Mucho sol y luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños son sueños, lo nuestro es real Gran amor, Julio Mure Mucho sol y luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas Despertándome Gran amor, pero tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento Y hacerlo en realidad Gran amor, implanar el momento Como un loco viajar Y yo mujer, has logrado enamorarme Por primera vez Y es con stream o organza Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video